Seguimos en vivo totalmente desde Salón Grey, compadre, vamos a complacer el siguiente tema, el fin de semana, compadre son. Suena viejo. Saludita a la buena en los presentes, suelta a la marino. La estresada. Y hágale como quiera viejo. Te compré las flores más bonitas en el antro, traigo una cuarenta por si te la tiro un gato. El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo, no como los gatos que te siguen ahí rogando. Súbete a la troca, vamos a la playa, a mí no me importa si ya es noche o madrugada. No me des excusas, no me des pendientes, somos dos personas que conectan con la mente. En una te llamo, en dos voy llegando, entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldón. Para que me marques, quiero tu llamada, para estar juntitos todo este fin de semana. No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar. Vivo de momentos y eso que no ando jugando con mis intenciones, te lo juro que te amo. Pásame una copa, mientras yo prendo el cigarro, mientras se consume nos estaremos amando. Súbete a la troca, vamos a la playa, a mí no me importa si ya es noche o madrugada. No me des excusas, no me des pendientes, somos dos personas que conectan con la mente. En una te llamo, en dos voy llegando, entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldón. Para que me marques, quiero tu llamada, para estar juntitos todo este fin de semana. No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar. Suena a todos los presentes, complaciendo viejo, la destreza.